¿Qué quieren por aquí? Por aquí que queden en esta mesa. Lo que sea. Y por aquí, por aquí. ¿Merengue? Un merenguito, maestro. Ahora viene el merengue después de este. Este es para cuando no quieran comparar con otra. Porque yo siempre... Que puede ser mejor, pero nunca va a ser igual. Porque eso nunca va a ser igual, pero nunca va a ser igual. Y no quiero que me vuelvas a tocar, mamá. Ya no quiero que me vuelvas a tocar, mamá. Y no quiero que me vuelvas a tocar, mamá. 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 Comparame con todas las recuerdos de mi vida. 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 Porque no soy... ¿No entende la mujer segura? Donate la mujer segura esta noche. Que saben que soy inolvidable, carajo. Como yo. Porque no soy... Cántalo conmigo.